y qué tal amigos yo soy su amigo y servidor el charly carmona con un nuevo vídeo para este mi canal para su canal les deseo que donde quiera que se encuentren que estén súper mega increíblemente bien saludos a cada uno de ustedes y bueno en este vídeo como dice el título vamos a hablar sobre un licuado que tiene su historia que tiene su historia y les voy a comentar cómo es que yo bueno tuve beneficios de este licuado muchos de ustedes me han pedido este vídeo sé que perfectamente les va a interesar mucho entonces quiero pues quiero porque quiero comentarles porque lo recomiendo cómo lo tome cuando lo tome quiero comentarles primeramente que esta introducción va a estar un poquito larga la introducción hasta el momento de llegar a la preparación y todas las cuestiones pero me gustaría que la vieran esta introducción que ustedes se quieren pasar el momento justo donde empiezo a decir los ingredientes la cantidad y todo eso se las dejaré en el primer comentario fijado y en la descripción pero por favor me gustaría que vieran esta introducción para que ustedes supieran por qué lo recomiendo y todas estas cuestiones algo que les quiero comentar no voy a responder ninguna pregunta que yo en este vídeo yo yo les comenté o sea si yo veo que ustedes hacen una pregunta y no vieron el vídeo completo discúlpenme pero pues también creo que hay que respetar cuando hace uno un vídeo porque hay que dedicarle tiempo y creo que ya si se hacen otra pregunta por otra cuestión otra duda que tengan relacionado pero que no haya comentado en este vídeo con mucho gusto se las aclaró en la parte de los comentarios primero que nada les quiero comentar que yo no soy como ustedes saben si son nuevos en mi canal los que ya están aquí pues ya no hay ningún problema ya me conocen primero que nada quiero comentarles que yo no soy una turista no soy un horólogo esto que hablo en todo en todos mis vídeos sobre el tema del varicocere pues es básicamente de una experiencia personal que yo tuve con este padecimiento hace algunos años entonces quiero aclarar esto de inicio entonces aclarado esto vamos a empezar a comentarles y a contarles esta historia y esta introducción sobre este pues este licuado de apio con ajo naranja y que también lleva un plus por favor vean mi vídeo hasta el último porque lleva un plus bueno ojalá y lo vean completo ahora sí que yo aquí pongo la información y espero que ustedes lo vean completo porque recomiendo esta receta les voy a platicar un poquito la historia ustedes dirán porque la recomienda charly fíjense que yo como ustedes saben los que ya están suscritos a mi canal yo me operé sobre bueno que me operé con para solucionar el tema del varicocele tuve una cirugía de bilateral en los dos lados pero antes yo había probado muchas muchos remedios unos como mes y medio antes de cómo operarán ya yo ya tenía cirugía me operé pero me pasó una vecina que vivió en méxico yo vi en hidalgo en el país de méxico pero en diferente estado vivíamos pero me comentó un día por mensaje ella va y viene o sea viene los fines de semana al lado de mi casa entonces tiene ahí su casa pero obviamente tiene otra residencia ya en su allá en méxico no en la ciudad de méxico y me comentó sobre un licuado que le ayudó a la parte de circulación en las piernas entonces yo dije yo como que ahí me conectó la parte de que obviamente circulación de sangre no ya mi operar obviamente entonces pero dije pues voy a probar este esta receta la receta básicamente les va a comentar más adelante en el vídeo en qué consiste entonces lo hice y la verdad este pues me dio me empezó a dar buenos resultados después le agregue bueno le agregue algo mío o sea como que dije pero lo voy a tomar con esto que ya lo había tomado anteriormente pero lo dejé por un lapso de tiempo de tomar y me dio grandes resultados básicamente a la semana yo ya empezaba a ver resultados así si sentí dije a caray y es pues la verdad dije wow no el detalle que yo ya tenía la cirugía y esto pues de todos modos ya estaba decidido la cirugía aunque esto me estaba haciendo buen pues un buen efecto en mi cuerpo me sentía más ligero como que bajaron los síntomas mucho la verdad sí ya muchas cuestiones muchas cosas a veces uno toma decisiones porque pues ya es hora muchas cosas se unen para que todo se dé pero antes entonces dije wow no o sea me hubiera gustado conocer este este remedio porque este conjunto pues básicamente o sea todo el conjunto del licuado en sí y la parte de de con lo que lo agregue porque le puse como un plus sobre un un componente que yo ya había tomado anteriormente un remedio natural entonces es yo lo considero una bomba creo que una bomba positiva obviamente o sea es un conjunto de elementos que aumentan la circulación entonces yo por eso lo recomiendo no ustedes dirán no pues oye si ya habías este pues probado esto y te dio resultado porque no lo tomaste como a lo mejor ya me libro de la cirugía la verdad yo creo que algo me decía algo en mí o sea no sé un yo cuántico si quieren llamar así o tu tu intuición tu corazón nada me decía que me tenía que operar algo algo me decía que me tenía operar muchos de ustedes que me han contactado por las redes sociales a veces si platicamos y les comento otros factores igual por los cuales decidí operarme pero creo que obviamente si estás en un tratamiento y mientras decides operarte o no o esto que el otro pues obviamente si puedes consumir algo que te haga buen efecto pues creo que es importante es muy bueno no o sea mientras esto que el otro pues tomar algo que te hace que te hace bien que te hace sentir mejor pues creo que está bien no entonces yo creo que por eso es que lo recomiendo esto no lo saco de un blog esto no lo saco de que hay es que me dijeron que por ahí alguien lo tomó no es algo de mi experiencia personal no lo ha subido no lo no lo había subido antes por algunas cuestiones pero decidí pues dije porque no voy a comentárselos pero quiero que sepan esto no entonces pues básicamente esa es un poquito la historia después después les voy a comentar que por qué lo recomiendo en qué etapa del padecimiento ya sea desde que lo descubriste o hasta después de la operación cómo es que yo lo recomendaría pero básicamente en general yo lo recomendaría para cualquier proceso en cualquier momento del proceso del padecimiento de varicociales yo lo recomendaría desde antes o después de la operación como tratamiento permanente o temporal también entonces pues vamos a empezar con algunas cuestiones que me gustaría comentarles antes de iniciar con la receta un punto muy esencial que quiero comentarles también amigos es que básicamente yo consideraría este tipo por ejemplo otras cosas otros remedios que he platicado y este en sí este licuado lo considería nada más como control yo en lo personal no soy un médico tampoco quiero ser como que un poco negativo pero creo que esto sería como más que nada un control o sea para controlar para minimizar y para controlar los síntomas del varicociales no tanto como una cura otras personas tal vez lo podrían tomar así o pudieran ser hasta negocios yo lo podría hacer si quisiera pero no yo no quiero jugar con ustedes yo padecí este padecimiento entonces es algo que me gustaría aclarar como control en lo personal no sé si ustedes lo quisieran tomar a fondo y si alguien le hace muy buen efecto pues que mejor pero en lo personal sería más que nada para control no para cura en general o totalmente del padecimiento muy bien porque consideraría yo no personal en una humilde opinión creo que siempre hablo desde una humilde opinión que es muy bueno para la circulación básicamente por todos pues los componentes cada uno de los componentes que incluye este este licuado este batido dependiendo el país en cual me estén viendo muchos dicen licuado otros batido pues básicamente creo que por los componentes de cada uno no sabemos que el apio tiene muy buenos tienen componentes esenciales para para poder con lo que nos otorga muchos beneficios él por ejemplo el ajo que también es componente este licuado también tiene muchos beneficios ya hablado de incluye exclusivamente de este elemento en un vídeo entonces creo que en conjunto todo todos los elementos que les voy a comentar aquí hacen que este licuado sea muy bueno les comento esto que es la primera vez que yo en sí doy esta receta jamás la había dado la primera vez a ninguno por no sé muchas cuestiones pero quise darse bueno quiero emitir esta esta información para ustedes ahorita entonces pues es la primera vez que lo comento ya nadie se lo había comentado como tal quise hacer un vídeo porque luego me dicen oye que me recomiendas para varicocele en sí esta sería una receta muy precisa muy muy precisa entonces pues quise hacerla porque me lo piden mucho básicamente no entonces vamos a ir con los ingredientes aquí ya es cuando vamos a empezar si te existe saltar el vídeo hasta este momento pues es el momento para iniciar las cantidades decir los ingredientes y muchas cuestiones que tal vez tengan duda así que vamos a empezar la cantidad que les voy a comentar ahorita básicamente sería para el tamaño de un vaso como el que están viendo en la imagen sería como estos elementos estas cantidades de estos elementos de sus componentes del licuado sería básicamente para este tipo de vasos para esta para esa cantidad por llamarlo así es algo que yo he tomado les quiero comentar que hay muchas recetas en internet pero esto lo hablo con las cantidades que yo lo cual lo tomé y vi pues si la verdad si vi buenos resultados entonces vamos a ver con el apio muy bien el apio cual primero que nada sería el apio este sería uno de los ingredientes número uno el apio y muy bien en cantidad es que pues básicamente dos dos tallos de el apio así es nosotros podemos ir al supermercado o podemos ir a un mercadito que tengamos cerca de los que luego se ponen o así como ahorita en méxico a lo mejor si si me están viendo en méxico saben pues el tipo de mercaditos y pues vamos a pedir este pues unas ahora sí que una cierta cantidad de apio y serían básicamente dos tallos dos tallos para la cantidad que les comenté de el vaso entonces ahí está esta cantidad primero que nada número uno el apio cuánto de apio dos tallitos del apio muy bien entonces vamos con el componente número dos el componente número dos sería básicamente aquí será la naranja en sí sería la naranja pero quiero comentarles que yo no aquí yo aquí no les podría decir a dos naranjas o tres naranjas o cuatro básicamente dependiendo el tamaño de la naranja básicamente lo que tendrían que hacer es juntar la mitad del vaso que vieron hace un momento con el jugo ya sea no sé cuántas naranjas este ustedes del tamaño que compren básicamente que abarque lo de medio vaso del tamaño que ahorita vimos del vaso medio vaso o sea ustedes hacen un juguito hacen un jugo de naranja a ahora sí que a la cantidad que llene la mitad del vasito la mitad del vasito ya y no les digo cuántas naranjas simplemente con que llenen con que ustedes lleguen al punto de la mitad del vaso o sea el 50 por ciento del vaso con eso tiene con eso tienen entonces vamos con el ingrediente número 3 el ajo el ajo pues básicamente obviamente ya saben por qué es muy importante el ajo por sí solo es muy bueno pero obviamente uniendo estos elementos pues es mucho mejor no entonces la cantidad del ajo sería un diente un diente sabemos que el ajo se compone de varios dientes entonces sería un diente de un ajo mediano hay de tamaños hay ajos muy grandes hay ajos muy chirres muy chiquitos entonces un diente de un ajo mediano un tamaño mediano básicamente se lo agregaremos para juntar este vaso de licuado un diente de ajo mediano y por último pues qué vamos a hacer vamos a la licuadora ya teniendo esas cantidades de de pues de componentes que que pues son importantes para este licuado ya ustedes lo ponen a licuadora y lo vamos a licuar bien completito ahora sí que hasta que no haga grumos hasta que tú ustedes consideren que ya es adecuado el momento y pues ya vamos a tener este licuado y ahorita les voy a comentar el plus con que yo lo junté y creo que yo creo que esa fue la clave que son varios elementos muy buenos para la circulación y esa combinación creo que es algo que me hizo sentir muy bien sería básicamente agregar una cápsula yo yo lo diría en cápsula una cápsula de castaño de indias así es yo juntaría o yo junté y hablar se le recomendaría que juntaran este este licuado que ya lo tenemos hagan de cuenta que ustedes ya lo vaciaron aquí está este licuado de apio y con naranja y con ajo y le sumaríamos una cápsula de castaño de indias de castaño de indias ya esta esta hierbita o este componente natural ya he platicado en alguno inclusive hay un vídeo en mi canal sobre sobre los beneficios del castaño de indias también lo comento en un vídeo que es el que tiene más visitas en mi canal entonces pues obviamente es muy bueno para la circulación de sangre esto yo lo tomé por cerca de un mes y medio y la verdad si vi muy buenos resultados después lo llegué a tomar nada más una semana en la parte de recuperación porque yo me fui sintiendo bien la verdad creo que desde que yo tuve la intuición la corazonada de que me iba a salir bien la operación algo me decía sabes que lo tienes que hacer por la confianza del doctor por muchas cuestiones que agradezco de la vida y de dios entonces esto lo tomé después de la operación una semana nada más y creo que me fui sintiendo un poco mejor obviamente hay que tener paciencia ya les he comentado que si alguien se va a operar hay que tener paciencia tampoco es del día de la noche a la mañana si vas a notar síntomas o ciertas cositas y también hay que tener paciencia pero creo que yo lo recomendaría en qué momento yo lo recomendaría yo lo recomendaría para cualquier en cualquier etapa que tú estés o sea de descubrimiento si lo quieres tomar como tratamiento alternativo si lo quieres tomar después de la operación o antes como yo a lo mejor yo considero que lo tomé como un pre como un pre no sé como un preoperatorio para sentirme bien porque yo entré al hospital sintiéndome muy bien la verdad no fue de urgencias nada de hecho me fue de los momentos donde más me sentía bien gracias a este licuado entonces creo que yo lo comento algo que les quiero comentar también antes de que se acabe este vídeo quiero comentarles que yo lo recomendaría antes bueno yo lo tomé básicamente antes de las comidas hagan de cuenta que yo me levantaba y antes de cualquier comida yo me básicamente lo preparaba y me lo me lo tomaba entonces yo si ustedes me dicen que la parte de las cantidades al día sería uno nada más un licuadito un vaso de esta de esta cantidad y antes de cualquier comida yo así lo hice fue en ayunas básicamente por llamarlo así pero si ustedes por algún motivo si no no sé quisieran antes de la comida pudieran probar antes de la comida de mediodía o de las dos de la tarde o antes de acostarse pero yo en lo personal si quieren saber en qué momento yo lo tomaba eran ayunas básicamente y pues serían ayunas uno por día lo tomé de cerca de un mes y medio ya la semana empecé a notar ciertos resultados que otra cosita me gustaría comentarles igual algo que quiero comentarles si llegan a ver los componentes de este licuado de este batido y tal vez tienen algún detallito alguna alergia o algo alguna cuestión chéquenlo porque si es lo que con algún médico si tienen también alguna duda comentenlo con un médico si son alérgicos a algo o quisieran averiguar ciertas cosas adelante les comento es algo personal es ahora sí que yo recomiendo esto porque yo yo lo de alguna forma yo lo probé y cierto que tiene si va a tener buenos resultados en ustedes tampoco quiero generalizar también puede ser que pues no sé tal vez aburran y lo dejen de tomar o por algunas cuestiones no le tengan fe o simplemente lo tomen y pues no no sé a veces puede pasar no que tú a ti te hace bien y a lo mejor alguien como que no tiene los mismos resultados yo realmente esto no lo tomé como una como una cura o sea no fue como yo yo esto no le diría que es una cura simplemente podría ayudarte para controlar y pues básicamente esa es la información que quería comentarles y espero de corazón espero de corazón que pues que mis vídeos y que este vídeo te pueda ayudar trato de ayudar porque yo padecí este ahora sí que este está este padecimiento entonces pues trato de darles la mejor información no muchísimas gracias por ver este vídeo te deseo que donde quiera que te encuentres que tengas un súper mega increíble día si tienes algún comentario si tienes alguna duda lo puedes te puedes expresar en la cajita de comentarios si te interesa este tema tengo más vídeos en mi canal si te interesa el tema salud y también el tema de barco cero te invito a que te suscribas y si hay alguien que al cual le puedes comentar este vídeo quieres compartírselo creas que es importante para él pues compártelo no perdemos nada con ayudar y puedes trasladar la información a personas que pues puedas ser beneficiados muchísimas gracias mi gente les deseo lo mejor de lo mejor en la descripción les dejaré mis redes sociales y también el link de un grupo privado que he creado que ya tiene más de 750 integrantes es un grupo de facebook totalmente privado y confidencial es un gran grupo de gran apoyo estoy orgulloso de cada uno de ustedes les mando un saludo a cada uno de ustedes y estamos en contacto nos vemos mi gente